Buenos días, estoy aquí en mi panadería en la puerta aquí sentado de fresco esta mañana he puesto un vídeo de de mi pájaro de picón, pájaro que va a cumplir este año que entra 4 celos, lo he explicado, pero por si no se entiende bien lo voy a explicar por aquí mejor para que lo entendáis, no vaya a ser que se forme algún lío porque escribiendo no se explica tan bien como explicándolo aquí el pájaro pino ya a caza hace cuatro años ya grande, un pájaro ya que no sé la edad que tiene por eso se le dice al garino porque no se sabe la edad que tiene puede tener dos, puede tener uno, puede tener tres porque ya los espolones lo tenía muy avanzado el pájaro el primer año no lo cacé porque no se deben de cazar el primer año hay que dejarlo que coja confianza, que coja la animada hay pájaros que son demasiado montunos y no entran por brea por muchos años que lo tenga pero siempre cuando tú llevas ya un año con él en tu casa y yo como me gusta campearlo me gusta antes de empezar a cazar me gusta campearlo ahí es donde le veo que pueden no están en el campo con los hermanos y empieza a cantar, se agarra con los hermanos por eso hay que tener un alegareno, hay que tenerlo, o por lo menos un par de años que es lo que explico yo cuando ya a los dos años, o casi tres, el pájaro no entra por brea, hay que dejarlo, o soltarlo hay aficionados que me han dicho a mí cuando yo he escrito en el grupo de cuquillero que no aguanta eso hay que aguantarlo, el buen aficionado lo tiene que aguantar estos animales son muy raros, muy difíciles y para tener pájaros hay que hacerlo así es lo que yo pienso, es lo que hago yo por eso tengo pájaros siempre lo digo, ¿no? soy muy duro me gusta ya cuando me duran tres años o cuatro veo ya, digo, bueno, esto ya es que no vale pero hay que esperarlo este par, fíjate, con tres celos rompió este año va a cumplir cuatro en el 2022 va a cumplir los cuatro el año pasado cuando lo saqué que casi no salió porque con el virus este que tenemos pues no salió estaba todo prohibido no se podía salir y uno de los días vino el Andresito conmigo y le tiré una collera le tiré dos muy bien no vea como venía ya he puesto vídeo de esa collera y el Andresito también picón vamos a ver este año si el paro sigue respondiendo yo creo que sí y hago este vídeo para que sepáis cómo va, ¿no? porque nos van escribiendo que lío de año tiene que si el año tal que si el año tal y por eso lo digo ¿de acuerdo? nada pues aquí sentado fresquito aquí sentado fresquito esperando que amanezca el día y empezaremos a repartir pan con con los chavales bueno pues nada hasta luego Lucas mañana más y mejor vale vale gracias gracias gracias